Marx ha vuelto y nosotros estamos en línea con una de las realizadoras de esta serie que se llama Violeta Abru. ¿Cómo estás Violeta? Pablo Di Pierri te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queríamos saber de qué va esta historia. ¿Van tres capítulos de esta serie que se llama Marx ha vuelto? Sí, empezamos a difundirla a partir del primero de mayo, ahí estrenamos el primer capítulo. Y Marx ha vuelto es una miniserie de ficción en cuatro capítulos que está basada en el Manifiesto Comunista. O sea que ya termina. Digamos que la semana que viene vamos a publicar el cuarto capítulo, pero no termina, en realidad yo diría que recién empieza. Claro, nunca termina. Claro, quedan colgados en Internet, claro, YouTube, para que pueda tener más vistas y difundirlas. ¿Cómo es el canal donde se lo puede ver? Se puede ver en TVPTS o .tv, en contraimagen.org.ar o en pts.org.ar, en cualquiera de las páginas está. Y si no, directamente en YouTube también se encuentra. Marx ha vuelto y muchos señadores van a revivir. Contanos, Verónica, brevemente de qué va la historia. Violeta, perdóname, Violeta. Contanos brevemente de qué va la historia, disculpame. Mira, la historia tiene que ver con un grupo de trabajadores en la Argentina actual que sufren, digamos, las consecuencias de la crisis económica, con despidos y con suspensiones. Y como parte de esa historia uno de los protagonistas empieza a leer el Manifiesto Comunista y empieza a conocer las ideas de Marx. Y bueno, Marx entra en esta historia de una forma, sin quedar claro si es ficción o si es un sueño o si es la realidad, pero entra para dialogar, digamos, con las ideas de Marx con la realidad actual. ¿Y es un Marx argentino? Marx, el actor que hace de Marx es Carlos Weber, que es el actor de la obra Marx en el Soho, una obra que estuvo durante todo el año pasado en el teatro. Muy buena, dirigida por Manuel Callao, ¿verdad? Claro, sí, sí. Él es el protagonista, el actor. Digamos, Marx ya venía siendo Marx antes de Marx ha vuelto. ¿Y cuántas visitas tuvieron, por lo menos en estos tres primeros capítulos en YouTube? Mira, ya tenemos más de 50.000 vistas entre los tres capítulos. Muy bueno. Sí, y bueno, muchos comentarios, también muchos comentarios de Argentina, de Latinoamérica, hay muchos de México, de Chile, de Perú, y también la estamos subtitulando todos los capítulos al inglés, al francés y ahora también al alemán, así que la idea es poderla difundir por todo el mundo justamente como tiene que ser con las ideas marxistas. Excelente. Y te quería preguntar esto, Vierta, porque si bien vos sos una de las realizadoras, esto es una producción de un colectivo. Contame un poco más de cómo es el marco de la construcción colectiva. ¿Quiénes son y qué otras cosas hicieron? Sí, mira, los que impulsamos específicamente esta serie somos el Grupo Contra Imagen y el canal de Internet TVPTS, junto con la gente del Instituto del Pensamiento Socialista, Karl Marx. Fue una producción en común, la gente del Instituto del Pensamiento Socialista nos pidió de hacer un material audiovisual para acompañar unos cursos sobre el manifiesto comunista que se iban a empezar a dar entre distintas zonas de trabajadores y estudiantes en todo el país, y ahí surgió la idea, y trabajamos en común. Nosotros desde el Grupo Contra Imagen hace muchos años, hace más de 15 años que venimos haciendo producciones, hicimos muchos documentales, hicimos Memoria para Reincidentes, ellos se atrevieron, bueno, y en el canal de Internet TVPTS tenemos, digamos, muchas producciones que tienen que ver con difundir las luchas de los trabajadores, de derechos humanos, de distintos temas, y ahora es como que encarnamos una nueva producción en un formato de miniserie de ficción que para nosotros es algo nuevo también, como formato de audiovisual. Gran iniciativa, Violeta, la saludamos desde acá y te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Era Violeta Abruc, una de las realizadoras de la miniserie que se está difundiendo por YouTube, Marx ha vuelto.